En esta montaña mi abuelo se peleó con el diablo, ¿y quién ganó? Pues mi abuelo, al chile me recuerdan a los baños de mi escuela Mira estos cuernitos Como los de Kimberly Loaiza, aquí dicen que salen fantasmas Pura verga, yo tengo miedo de que me salga un drogadicto Chingada madre, me agarró la lluvia y yo dejé los calzones tendidos Miren gente, me compré esta camarita para grabarte cuando le vuelvas a rogar a tu ex y te mande a la verga No me lo van a creer, pero me encontré a una vagabunda Chinga tu madre Un libro, no mames, ¿a poco sabes leer? No mames, vítela a ver Ahí te va, esta sea cachala No, lánzala, lánzala, yo la cacho por Messi Lánzala, ay cabrón, ay mi pata